También está muy relacionado con el lobo. Porosidad, chavos. ¿Quién me puede decir de qué se trata? Yo, maestra. La porosidad es una fracción de huesos o una medida de espacios vacíos que hay en un material. Exacto. Una fracción de volumen de huecos. Así es. La porosidad, como dice, está rellena, digamos, imagínense que es la materia que tiene en diferentes lugarcitos por ahí donde hay aire contenido, ¿sí? Y dependiendo de la materia, esta porosidad va a ser mayor, menor o en tamaño o en cantidad, ¿ok? ¿Quién me habla de la divisibilidad? ¿Quién me habla de la divisibilidad? ¿Chavos? ¿No hicieron la tarea vital? Sergio, a ver, adelante. ¿De qué se trata la divisibilidad? Oh, creo que lo tengo más. Espera, espera, espera. Ahí, ajá. Ok, ok. 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 ¿Alguien más, por favor? Ahora sí, por favor. Venga. Sergio, por favor. La divisibilidad es un concepto eminente matemático, pero no de manera exclusiva. Desde un punto de vista químico, se estudia la materia y sus posibilidades de división. Ah, ya está. Se escuchaba. En moléculas y estas se pueden dividir en otro tipo de partículas, los átomos. Exacto. Ok. Es la capacidad que tiene la materia para poder vivir esta materia de la que está compuesta en los átomos. Sí, en los átomos de la que está compuesta esta materia. Ok. Gracias, Sergio. ¿Alguien que me hable de la impenetrabilidad? Abigail, adelante. Se refiere a que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Exactamente. No podemos tener dos lápices en el mismo lugarcito, ¿verdad? Tiene que estar uno al lado de otro. Entonces, la materia es impenetrable. Y esto también va a depender del tipo de materia, ¿verdad? ¿Quién me habla de la densidad? ¿Qué es la densidad, chavos? ¿Qué leyeron por ahí? Adelante. La densidad es lo denso o lo pesado, se puede decir, que se siente algún material o hasta el aire. Hay veces que dicen, es muy pesado el aire, es porque se siente más denso el agua. Exacto. No es lo mismo, chavos, la densidad, por ejemplo, como mencionan del agua. La densidad del agua es un gramo, ¿sí? Un gramo por, se mide en volumen, ¿sí? Gramo-volumen. Que, por ejemplo, la densidad del alcohol. El alcohol tiene una densidad mucho menor, ¿sí? Se evapora mucho más rápido. Eso ya hemos hablado como un punto de ebullición. Entonces, la densidad es la cantidad de, por ahí, de peso. Está relacionado con el peso que tiene una materia, ¿ok? ¿Quién me habla de la solubilidad? La palabra lo dice y eso lo vamos a ver ahorita también en el tema. ¿Qué es la solubilidad en química de la materia? Adelante, Sergio. ¿Qué es la solubilidad en química? Es la capacidad de una sustancia de disolverse en otra. Así es, ¿ok? Toda materia, gracias, Sergio, tiene diferente solubilidad, ¿sí? Acuérdense que hablábamos de, por ejemplo, el agua, el azúcar. Perdón, el azúcar y la sal que era para realizar una solución o una mezcla homogénea. Era muy fácil que se puedan disolver en el agua. Entonces, es la capacidad que tiene la materia para poder disolverse, ¿sí? A lo mejor puede ser en agua, puede ser en un solvente, puede ser, por ejemplo, un alcohol, ¿sí? Etcétera. Pero toda materia tiene una solubilidad diferente. Y eso es dependiendo de la capacidad que tienen los átomos de interactuar con otros, ¿sí? La capacidad que tienen para compartir electrones. Esa es la capacidad que ayuda para que la materia se pueda disolver. ¿Ok? Gracias, chavos. Súper bien. Qué bueno que los quisieron, porque es muy importante estos conceptos. Les dije que iba a ser algo rápido, porque realmente tenían que apuntar por ahí el concepto referente a la química de estas propiedades específicas. ¿Ok? Entonces, acuérdense que todas estas propiedades de las que hablamos ahorita son específicas. Van a depender de la materia. Si no todas, estas no van a ser iguales en toda la materia. ¿Ok? Entonces, ya con esta introducción, chavos, de las propiedades específicas que tenían que por ahí investigar, acuérdense que después de todo esto vimos algunos conceptos, como el elemento químico, vimos átomo, vimos que era molécula, vimos lo de las mezclas, que estábamos hablando ahorita, homogéneas y heterogéneas. Y en la parte de la interacción de materia con energía, vimos lo que son las reacciones. Vimos reacciones químicas o fenómenos químicos y fenómenos físicos. Vimos en unos u otros, los fenómenos físicos son cuando interactúa la materia y no cambia sus propiedades, no pierde sus propiedades. ¿Sí? Son cambios que sufren la materia sin perder propiedades. Y en el fenómeno químico ocurre a lo contrario. Es un cambio y es una transformación de la materia en donde estamos hablando que la materia se está transformando en donde se está cambiando las propiedades. Por ahí hablábamos de algunos ejemplos, como la fermentación, la combustión y la oxidación, a temperatura ambiente. Entonces, después de eso vimos ya los conceptos de lo que es la reacción química y vimos la representación de la reacción química, que es la ecuación. Y ahí lo explicamos estos dos conceptos con las reacciones de fotosíntesis y de respiración. Ahora, vamos a entrar en el tema número tres, chavos, en donde vamos a hablar de las manifestaciones que tiene la materia en cuanto a mezcla y separación. Mezcla ya lo vimos. Sí, acuérdense que les dije que íbamos a ver también unas técnicas que se utilizan para separar las mezclas. Dependiendo de si la mezcla es homogénea o si es heterogénea, hay diferentes técnicas que se utilizan para poder separarlas. Ahora, fíjense bien. Antes que nada, vamos a recordar un poquito a qué nos referimos con estados de agregación. Cuando hablamos de estados de agregación, acuérdense que el estado de agregación es una de las propiedades también específicas de la materia. Que a qué nos referimos es si la materia es sólida, si es líquida o si es gas. Sí, ahora necesitamos ver cuál es la diferencia, ¿verdad? En cada estado de agregación debe estar pasando algo con las moléculas que hace que la materia pueda ser sólida o pueda ser líquida o pueda ser gas. Ok, ¿tienes una pregunta, Joaquín? Sí, pero si el plasma, ¿en qué parte del estado de agregación podría estar? El plasma es como un cuarto estado de agregación, pero como no se conocen los estados de agregación, no hay ejemplos realmente porque el plasma es más en el universo. Sí, que es más cuando estaban hablando de nebulosas y todo, han descrito como un cuarto estado de agregación, pero aquí, por ejemplo, en la Tierra no existe. Sí, es más en el espacio, en el universo. Son las nebulosas y todo ese tipo de cosas en donde han observado que hay, por ejemplo, gas y hay a veces cuestiones de humedad. Entonces hay como que algunas mezclas por ahí, entonces el plasma es más en el universo, se considera como un cuarto estado de agregación. Pero aquí el más, el más, aquí los más comunes y aquí los que vamos a nosotros a revisar son el sólido, líquido y el gas de la materia en general. Ok, fíjense muy bien qué pasa con los sólidos. Dice, los sólidos tienen una característica importante que dice que tienen una forma, ¿sí? Tienen una forma, tienen un volumen definido, ¿sí? Y dice que esto es gracias a que la atracción de las moléculas que están componiendo este sólido son muy fuertes. Entonces, las moléculas que están componiendo el sólido se unen muy fuerte o tan fuerte, estas fuerzas de atracción, que no le permite fluir. O sea, por eso es sólido, por eso está duro, ¿ok? Porque todas las moléculas que están componiendo el sólido están atraídas de una manera muy fuerte. Entonces, no se pueden mover tanto. Entonces, no hay capacidad de que se fluyan y se mueva. Por eso el sólido es duro, ¿ok? Ejemplos, todo lo que es sólido, chavos. Si tienen por ahí su lápiz, un papel, su celular, cualquier plástico, la madera, todos esos son estados sólidos, ¿sí? Y eso es lo que pasa con las moléculas que están componiendo el sólido. Ahora, ¿qué pasa en el estado líquido? ¿Qué pasa con las moléculas del estado líquido, sí? Y para empezar, la característica de los líquidos, dice, tienen un volumen propio y van a tomar la forma del recipiente que los contiene, ¿ok? Si nosotros echamos un agua, el agua, en un recipiente cilíndrico, pues va a tomar la forma cilíndrica el agua. Si lo ponemos en uno cuadrado, va a tomar la forma cuadrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fuerza de atracción entre las moléculas de un líquido es más débil que en los sólidos. Entonces, esto le permite fluir, permite que estas moléculas que están atraídas de una manera más débil se puedan mover. Entonces, esto hace que el líquido pueda fluir. Y ejemplo, por ejemplo, el agua y cualquier líquido, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con las moléculas que forman un gas, sí? El gas no tiene forma. Si nosotros liberamos, por ejemplo, oxígeno, liberamos nitrógeno, liberamos hidrógeno, no van a tomar ninguna forma. Simplemente el gas se esparce, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fuerza de atracción entre las moléculas de los gases es prácticamente nula, no existe, ¿ok? Entonces, no hay una fuerza de atracción que permita mantener unido el gas. Por eso, el gas está en cilindros. Generalmente, si tú abres, se va, ¿sí? Oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, hélido, xenón, todos los gases del grupo 8 de la tabla periódica son gases. Todos esos son ejemplos por aquí de este estado de agregación, ¿ok? Ahora, hay una nota importante ahí, ¿sí? Todos los cambios de estado son por cambios en la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, un sólido, lo caliento, ¿qué le va a pasar? Sí, Salud. Al momento de llegar al punto de, creo que es ebullición. Cuando empieza a evaporar, puede decir, por ejemplo, el agua, este, llega al punto de ebullición y se convierte. Primero pasa por líquido, porque no puede pasar el sólido a gas, a gaseoso, pasa por líquido y después ya se convierte en gaseoso. Sí, cuando pasa, por ejemplo, de un líquido a gas, se está ebulliendo. Tiene que llegar a una temperatura de ebullición en donde se transforma el estado de agregación de líquido a gas. Pero aquí se tuvo que haber agregado temperatura, ¿verdad? Es lo que dice la nota de abajo. Si yo a un sólido le agrego temperatura, sube la temperatura del sólido, si es, por ejemplo, un plástico o algo, se va a derretir. Entonces, cambia el estado de agregación del sólido, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, la nota aquí importante en que dice que todos los cambios de agregación son por cambios en la temperatura. Si agregamos más temperatura o alta o baja, cambia por ahí el estado de agregación de la materia. ¿Ok? Joaquín, ¿tienes una duda? O se quedó levantada tu mano. ¿Ok? Joaquín, ¿no? Ok. Ok. Luisa, adelante, por favor. Profe, ¿y qué es el estado del plasma? Es un estado de agregación, chavos, ya lo expliqué ahorita. Acuérdense que les dije que era considerado un cuarto estado de agregación, pero se considera más en el universo. En el universo es donde se ha descrito de una manera más extensa, ¿sí? Y se refiere a lo que son las nebulosas, mezclas de gases, etcétera, que están más en las galaxias. Entonces, es un estado de agregación, pero en el universo. Sí, aquí no se presenta en la Tierra, por así decirlo. Se conoce como estado de agregación porque se ha descubierto que a lo mejor no entran todas las características como en un líquido o de un gas, sino que hay mezclas. Por eso se considera como un cuarto estado de agregación, pero está en el universo. ¿Ok? Les dije ahorita que aquí vamos a considerar solo estos tres, que son los que nos competen más, porque la materia generalmente tiene estos, o sea, tiene uno de estos tres, la materia en general. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda de esto, chiquitos? No, profesor. Ok. Seguimos entonces, chavos. Estamos por ahí en su manual, en la 154. ¿Ok? En la parte de abajo todavía estamos en la 154, tema número tres. Fíjense bien, estos dos conceptos, chavos, son muy importantes que los conozcamos, porque entran parte de las propiedades específicas, ¿sí? O temperaturas específicas de cada una de la materia. Temperatura de fusión y temperatura de ebullición o evaporación. Fusión. ¿Sí? Lo que dice por ahí la palabra se fusiona, se funde, ¿sí? Y esto se refiere que es la temperatura a la cual un sólido va a pasar a estado líquido. Si habláramos, por ejemplo, perdón, del agua, si tenemos un cubito de hielo que está en estado sólido y lo queremos fundir, tenemos que llevarlo a una temperatura a la que se pueda derretir. Entonces va a pasar de estado sólido a pasar del estado líquido. Entonces es una temperatura. Temperatura a la cual el sólido va a transformarse a estado líquido, ¿sí? La temperatura de ebullición o evaporación, ya la describimos, es la temperatura a la cual un líquido va a pasar a estado gas, ¿sí? A estado gaseoso, ¿sí? Se puede decir así como un concepto de temperatura de ebullición, que es la temperatura máxima a la que un líquido va a existir como líquido, ¿sí? Temperatura máxima. La máxima temperatura a la que un líquido puede existir como líquido, porque hay un cambio, ¿sí? Cambio de líquido pasa a gas. En el caso del agua, chavos, en el caso del agua, porque acuérdense que estamos hablando de que como son temperaturas específicas, dependiendo de la materia, todo o líquido o materia va a tener diferentes temperaturas de fusión y diferentes temperaturas de ebullición, ¿sí? Ebullición o evaporación, en el caso del agua, tiene que llegar a 100 grados. Si nosotros ponemos una olla con agua a hervir, ¿sí? Le prendemos por allá la estufa, tiene que llegar a una temperatura de 100 grados y en ese momento nosotros vamos a empezar a observar que está cambiando el estado de agregación de líquido a gas, ¿sí? Donde se empieza a evaporar. Si nosotros, por ejemplo, consideráramos... ¿Qué pasa, chavos? Ahorita se utiliza bastante el gel antibacterial. El gel antibacterial, la mayor parte de la composición del gel es alcohol, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes utilizan, se mojan las manos con agua? ¿Cuál es la diferencia entre mojártelas con agua y ponerte alcohol? ¿Qué pasa con el agua y qué pasa con el alcohol? Así a temperatura ambiente. No estoy hablando que se sequen las manos del agua, ¿sí? ¿Qué pasa con el gel antibacterial que es alcohol? Te lo pones en las manos, te quedas así tantito ahorita a temperatura ambiente que estamos hablando, no sé, 30 grados ahorita aquí en Monterrey en promedio. Se hace como más, este... Se seca o se hace más pegajoso, por favor. Se seca, se hace pegajoso, pero fíjense bien. Se hace pegajoso porque el gel antibacterial trae otros componentes, ¿sí? Trae otros componentes por ahí, trae glicina, trae unos tensoactivos, etcétera, para las manos, ¿sí? Pero el alcohol alcohol, que es la materia prima básica en mayor cantidad que tiene el gel antibacterial, lo que pasa es que se evapora. ¿Por qué? Porque es un punto de ebullición, es mucho más bajo que el agua. No tiene que llegar a 100 grados centígrados el ambiente para que se nos evapore, ¿sí? 30, 35 grados el alcohol se evapora. Si ustedes lo verten así, por ejemplo, gotitas en donde sea, en el piso, o en arriba del carro, por ejemplo, que el carro está afuera, se va a evaporar inmediatamente. Porque la temperatura de ebullición de la materia, que es el alcohol, acuérdense que es materia, alcohol, agua, todo, son diferentes, van a tener diferente temperatura de ebullición. Entonces, a eso nos referimos con que la temperatura de ebullición es un valor o una temperatura específica de cada materia, ¿sí? No toda la materia va a ebullir a la misma temperatura, y no toda la materia se va a fusionar a la misma temperatura, ¿sí? Entonces, temperatura de fusión es la temperatura a la cual un sólido va a pasar a estado líquido y la de ebullición o evaporación es cuando un líquido pasa a estado gas, ¿sí? ¿Dudas de esto? No, profe. Ok, seguimos. Chavos, existen otros cambios en estados de agregación, ¿sí? La sublimación, por ejemplo. La sublimación, chavos, es cuando un sólido pasa a gas sin pasar por el líquido. Fíjense muy bien en las imágenes que les puse, están súper sencillas, pero eso nos ayuda a aprendernos gráficamente el término, ¿sí? La sublimación es un sólido que pasa a estado gas sin pasar por el líquido, ¿sí? Y la depositación o sublimación inversa, y sublimación inversa es lo contrario a sublimación, es cuando un gas va a pasar a estado sólido sin pasar por líquido, ¿ok? Entonces, es un pase directo de sólido a gas en cuanto a sublimación y la depositación es un pase directo de gas a sólido, ¿ok? Sin pasar por líquido, ¿ok? Esos términos, chavos, son términos que se tienen que aprender, son términos que tenemos que memorizar de a qué se refiere la sublimación, ¿sí? Acuérdense que ahorita seguimos viendo cambios de estados de agregación. Entonces, así se le nombra. Ya vimos temperatura de fusión, ya vimos temperatura de ebullición o evaporación, en este caso sublimación, sólido a gas sin pasar por líquido, y la depositación o sublimación inversa es de gas a sólido, sin pasar por líquido, ¿ok? Seguimos por ahí en su manual en la 155 con otros dos términos referentes al estado de agregación. Vamos a ver primero, chavos, de hecho son tres, vamos a ver primero aquí la liquefacción, liquefacción o condensación, ¿sí? Dices un cambio de gas a líquido por que ocurre un aumento en la presión, pero en este caso no cambia la temperatura, ¿sí? Cambio de gas a líquido por un aumento en la presión sin cambiar su temperatura, ¿sí? Ahí les puse la imagen también, que es más sencillo. Estamos viendo, por ejemplo, una materia que está en estado gaseoso, ¿sí? Ocurre la liquefacción y pasa a estado líquido, ¿sí? Pero aquí no está variando la temperatura, digamos que la misma temperatura que tiene el gas, la misma temperatura a la que queda el líquido cuando hay este cambio de estado de agregación de gas al líquido, ¿sí? Aquí lo importante es, chavos, que sepamos que fue por un aumento de presión, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, en los cilindros? ¿Sí han visto, por ejemplo, los cilindros de oxígeno, etcétera? Fíjense cómo de repente dentro del cilindro, pues dentro del cilindro se puede comprimir un gas cuando lo comprimes por presión, ¿sí? Pasa a estado gas. Y eso ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Pero en este caso, chavos, es químicamente. O sea, químicamente lo que está pasando es un término en el cual el estado de agregación de un gas va a pasar a estado líquido cuando se aumenta la presión de este gas. Si un gas se aumenta de presión, se comprime, se hace líquido, ¿ok? Sin variar la temperatura. Maestra, por decir, maestra, por decir, este, el gas, el gas, por decir, cuando sale de una olla, así el vapor, mejor dicho, el vapor, que sale de una olla y se refleja, por decir, en la pared o en una ventana y pasa líquido. Sí, se condensa. Acuérdense que la condensación estaba también dentro de, por ahí, el ciclo del agua, ¿sí? Cuando está evaporando el agua del mar, del río, del lago, etcétera, llega a un punto en las nubes en donde hay un cambio de presión, ¿sí? Y pasa de estado gas a estado líquido y es cuando llueve. Y lo podemos ver también ahí donde estamos nosotros inviando el agua, ¿sí? Está el agua, se empieza a evaporar. Si ustedes tapan la olla, se empiezan a ver las gotitas de agua en la parte de arriba, ¿verdad? De la tapa y se empieza a cambiar el estado de agregación de gas a líquido, ¿sí? Esa es una condensación. Estamos hablando de que se está condensando y lo mismo ocurre también cuando observamos las gotitas de condensación, ¿sí? Es la evaporación, ¿sí? O sea, básicamente, aún nada más acuerden ese calor, no revuelvan los términos. Ya vimos lo que es el punto de evaporación, ¿sí? Aquí se llama condensación. ¿sí? Condensación o liquefacción. ¿Por qué pasa? ¿Por qué se evapora? Porque es químico, chavos, todo esto es químico. Acuérdense que estábamos ahorita poniendo la nota importante donde decíamos que los estados de agregación era por algún cambio, ¿sí? Puede ser presión, puede ser temperatura. En la mayoría de los casos es por temperatura. En el caso que acabamos de ver ahorita de la sublima, de la, de la liquefacción o condensación es por un cambio de presión, ¿sí? Por eso les pongo el ejemplo del ciclo del agua. El ciclo del agua lo conocemos, ¿verdad? Sabemos que llueve, que es cuando cae el agua, se evapora, cuando se evapora, punto de evaporación, la temperatura, el agua, va como en forma de gas hacia las nubes, se condensa en la parte de arriba de las nubes porque hay un cambio de presión en la parte de arriba, ¿sí? Mientras más, acuérdense que es como cuando van en un avión, ¿verdad? Vas aumentando de altura y la temperatura, la presión va aumentando, sí, va cambiando. Entonces, y lo mismo pasa con el gas, cuando el gas, me refiero a estado gaseoso del agua, cuando se está evaporando del mar, del río, del lago, va aumentando, este estado gaseoso del agua llega a las nubes y como va aumentando, la presión va variando, ¿sí? Entonces, hay un cambio de presión y cambia de estado líquido a estado, de estado gaseoso a estado líquido, sí, que es la condensación y al condensarse es cuando cae en forma de lluvia, ¿sí? Es lo mismo que está pasando aquí, ¿ok? Es cuestión química, en este caso está involucrada la presión. Luisa, no sé a qué te refieres con, que sería como un refresco, ¿a qué te refieres? Sí, es que como por ejemplo a mí me gusta mucho la espuma, o sea, le digo a mi padre, no, pues sírvele de la altura para la espuma, a veces nada más tomo la pura espuma y se forma así el refresco con la pura espuma, por eso me refería a que si ahí ocurría. no, 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 eso es por otra cuestión, es por la carbonatación, cuando se fabrica un refresco se carbonata, eso quiere decir que se le agrega dióxido de carbono, el dióxido de carbono es un gas, ¿sí? Entonces, cuando tú estás mezclando mucho la coca, lo que estás haciendo es que estás, por así decirlo, haciendo que los electrones del gas se muevan más rápido, ¿sí? Entonces, cuando, por eso, tú agitas una coca, la abres y salta, ¿sí? Eso es porque estás, estás, se llama, cuando se excitan los electrones, se aumenta el movimiento entre ellos y por eso ocurre, pero es por carbonatación, ¿sí? Es otra cosa. Joaquín, ¿tienes una pregunta? No, se me quedó la mano arriba. Ah, ok, ok, muy bien. Pasamos al siguiente término, solidificación, está bien fácil, chavos, solidificación, pasar de líquido a sólido, ¿sí? Por ejemplo, ahí está el ejemplo de los cubitos de hielo cuando los metemos al refrigerador, llenamos nuestras vasijitas con agua que es líquida y al momento en que se solidifica, pues se vuelve sólido, ¿sí? Está muy sencillo este término. ¿Tienen alguna duda de estos? A ver, entonces en una olla al estar cerrada las moléculas de gas presionan hasta las paradas de la diosa. Exactamente. Sí, eso es lo que sucede, chavos, cuando estamos nosotros, acuérdense que cuando nosotros estamos hirviendo el agua, lo que estamos haciendo es que las moléculas interactúen más entre ellas. Al aumentar la temperatura, las moléculas empiezan a moverse cada vez más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, ¿sí? Entonces, hay un aumento también de la presión al momento en que se condensan porque la fricción es otro de los términos también que ocurre con las moléculas. Esto ocasiona también que sea más sencillo que las moléculas puedan cambiar el estado de agregación. Entonces, llega un punto en el que son tantas, es lo que ocurre en las nubes, hay mucha presión y caen, o sea, la depositación es en forma de lluvia. se condensan y caen y es lo que pasa en las ollas también. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chavos, de esto? ¿De los estados de agregación? Ahora, todos estos estados de agregación, ¿Ok? Todos estos cambios de agregación, chavos, acuérdense que es por temperatura y por presión, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué efectos tiene la temperatura también en la solubilidad. Ahorita hablábamos, ya me escribieron ustedes que la solubilidad era la capacidad que tenía una materia para poder ser disuelta en otra, ¿sí? Hablaba yo, les explicaba ahorita que esto era por cuestión de la capacidad que tiene la materia de poder compartir electrones con la sustancia en la que se va a disolver, que se le llama solvente, ¿sí? O disolvente. Entonces, es importante conozcamos que el por qué se está disolviendo, ¿sí? Cuando empiezas a compartir o cuando una sustancia comparte electrones con la sustancia se va a disolver, se agrupan. Entonces, esto hace que se puedan disolver, ¿sí? Ahora, hablar de qué es la solubilidad en este caso, necesitamos de definir qué es una solución, ¿sí? La solución, chavos, solo no de que me resuelvan un problema, chavos, solución química. Fíjense bien, cuando hablamos de una solución es cuando dos o más sustancias se van a mezclar, ¿sí? La solución, chavos, está formada por el soluto y solvente o solvente. El solvente o disolvente va a disolver el soluto, ¿sí? Ahí está definido, el soluto es el componente que se encuentra en menor proporción en una solución. Si tenemos una solución, por ejemplo, el agua con algo, el soluto es lo que es ese algo, si es por ejemplo sal con el agua, el soluto es la sal y el solvente o disolvente es el agua. Si vamos a disolver azúcar, el azúcar va a ser el soluto que va a estar disolviéndose en el agua, entonces por eso se le define como el componente que se va a encontrar en menor proporción en una solución, ¿sí? Solvente o disolvente viene por ahí también es el componente que se encuentra en mayor proporción en una solución, es lo que va a disolver al soluto y generalmente pues es agua, ¿sí? Agua, ¿por qué? Porque el agua es un componente que tiene la capacidad de compartir electrones muy fácil, por eso se le llama como que es el solvente universal. El agua tiene capacidad de disolver muchísimos materiales, sustancias y materia diferente. Entonces, la solución está compuesta por soluto y disolvente, ¿sí? El soluto va a ser lo que se va a disolver, es lo que se encuentra en menor proporción en una solución y el solvente o disolvente es lo que se encuentra en mayor proporción en una solución y es lo que va a disolver el soluto. Ayuda a que se pueda disolver el soluto, ¿ok? Ahora sí, chavos, la solubilidad dijimos que era la que ya lo habíamos definido desde el principio cuando ustedes mismos me dijeron que habían investigado sobre las propiedades específicas de solubilidad. Capacidad tiene una sustancia para poder disolverse, ¿sí? Fíjense por ahí de forma gráfica estábamos hablando de que es un solvente y un soluto. Si nosotros estamos mezclando el solvente es lo que va a estar en mayor proporción y el soluto es lo que vamos a disolver. Por eso los ejemplos ahí sal, azúcar, cualquier soluto, cualquier sal, por ejemplo, polvo, si ustedes van a preparar un chocolate con leche, el chocolate que le estás agregando a la leche es el soluto de nuestra solución. Importante todos estos conceptos que nos queden muy, muy claros. ¿Alguna duda de esto, chavos? No, profe. Está sencillo, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Bueno, seguimos aquí, chavos, vamos a poner una mezcla, ¿sí? Dice por ahí que vamos a ver mezcla sólido-líquido, gas-líquido y vamos a ver la diferencia entre una solución concentrada y una solución diluida. Fíjense bien, mezcla sólido-líquido, imagínense un sólido con un líquido como sal en agua, azúcar en agua, leche en polvo en agua, ¿sí? Estamos mezclando un sólido en un líquido, el sólido va a ser el soluto generalmente y el líquido es el solvente, ¿sí? Dice, cuando nosotros aumentamos la temperatura va a aumentar la solubilidad. Si nosotros estamos disolviendo sal en agua y empezamos a calentarlo va a aumentarse la solubilidad al aumentar la temperatura, ¿sí? Es directamente proporcional la solubilidad o el aumento de la solubilidad al aumentar la temperatura. Si aumentó la temperatura en una mezcla sólido-líquido, la solubilidad va a aumentar, ¿sí? ¿Tienes una duda? Sí, porque en el chat preguntaron que si podía regresar a la... ¿Cómo se llama? Ah, perdón. La de esta anterior para sacar el... ¿Esta? ¿Esta, mera? ¿Ana? Sí, creo que se llama. Ok, ahorita me... Profe, y algo curioso, ya no es chocolate con leche, es un chocho milk. ¿Por qué? ¿Porque lo revuelves o qué? Sí. Chocomil, el que sea, el que les guste. No, profe, es que no existe el chocomil, es el chochomil. ¿Por qué? Es que así lo decía alguien y se me quedó. Sí, porque de chiquillos de repente no lo pronunciamos bien. Ok, seguimos entonces, ya, gracias, ok, avanzamos. Mezcla sólido-líquido, dijimos entonces, es directamente proporcional el aumento de solubilidad al aumento de temperatura. Si estamos mezclando sal en agua, azúcar en agua o cualquier sólido en un líquido, si aumentamos la temperatura, va a aumentar la solubilidad. Sí, lo vamos calentando, entonces es más fácil que se pueda disolver. La leche para bebés es un ejemplo muy, muy, muy obvio en esto porque la leche se disuelve muy bien. O sea, si cualquier leche, la anido, la que quieran, la ponen en agua a temperatura ambiente, se disuelve. Pero si tú la calientas es más fácil. Si tienes, por ejemplo, el biberón y lo calentaste previamente y luego le echaste la leche, se disuelve más fácil. Entonces, es un ejemplo en este caso de que cuando nosotros aumentamos la temperatura, al mezclar un sólido en un líquido, se aumenta la solubilidad. Es mucho más rápido que se disuelva si aumentamos la temperatura. ¿Ok? Ahora, mezclas o la otra mezcla que vamos a utilizar es mezcla gas líquido. Cualquier mezcla donde estemos mezclando un gas en un líquido, aquí dice, al aumentar la temperatura disminuye la solubilidad. Aquí es al revés. ¿Sí? Ahí sí vienen, por ejemplo, ahí las bebidas gaseosas. Ahorita yo les estaba diciendo que cuando se fabrican los refrescos, se carbonatan. Cuando dices, es agua carbonatada o refresco carbonatado, es porque se está agregando dióxido de carbono al líquido. ¿Sí? En este caso, al aumentar la temperatura disminuye la solubilidad. Chavos, a lo mejor ahorita no lo saben o a lo mejor sí porque a lo mejor conocen a alguien que trabaje, por ejemplo, una refresquera, pero cuando se está carbonatando, cuando se está carbonatando los refrescos, están las botellitas o las latas o el líquido, está pasando en las bandas donde se va transportando la botella o la lata, etcétera. Y la coca está helada, chavos. Le bajan tanto la temperatura que la puedes tomar así tú de lavanda te la tomas y está helada bien rica. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué lo hacen a drede, chavos? Porque cuando se carbonata, cuando están agregando el gas al líquido, se disuelve o se solubiliza mucho más rápido que si estuviera o que cuando está el refresco a temperatura ambiente o con una alta temperatura. Entonces, acuérdense de ese ejemplo de la refresco de lo que les estoy platicando. Yo estuve trabajando en industria mucho tiempo y me tocó ir a refresqueras y por eso les lo sé, les lo digo, cuando están carbonatando la temperatura del líquido es sumamente bajo. ¿Sí? Porque esto facilita que el gas se pueda solubilizar en el líquido. ¿Ok? Entonces, hablando de una mezcla sólida-líquida, si nosotros aumentamos la temperatura, aumenta la solubilidad. Y es lo contrario, en la mezcla gas-líquido. ¿Sí? Que cuando está tratando de solubilizar o de disolver un gas en un líquido, la solución es bajar la temperatura para que pueda aumentar la solubilidad. ¿Ok? Luisa, ¿tienes alguna pregunta? Profe, ¿y el nitrógeno sería mezcla sólido-líquido o gas-líquido? ¿Cómo sería el nitrógeno? ¿El nitrógeno en qué? ¿Nitrógeno en qué? Pues, en general, es que recuerdo que una vez fui al médico por no sé qué y tenían en un termo así y luego luego se le veía todo el hielo alrededor el nitrógeno, pero cuando lo servían luego, luego se evaporaba. Por eso decía... El nitrógeno, acuérdense que es un gas también, ¿sí? Existe nitrógeno líquido, ¿sí? Acuérdense que hay cambios de estado de agregación. De pasar un gas a un líquido, ya lo vimos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese cambio de estado de agregación de pasar de líquido, de gas a líquido, chavos? Chavos. Lo acabamos de ver. ¿Niclefacción o condensación? Muy bien. Entonces, acuérdense que el nitrógeno es un gas, ¿sí? Les estaba platicando ahorita que cuando lo comprimen, el gas, por ejemplo, en los cilindros, cambia estado de agregación a líquido, ¿ok? Es lo que pasa. Por eso han escuchado que dicen el nitrógeno líquido, nitrógeno líquido, ¿sí? El nitrógeno líquido es un gas que pasó de gas a líquido, ¿verdad? Y cuando esto sucede baja mucho la temperatura del nitrógeno, por eso el nitrógeno líquido es frío. Y ese gas o vapor que se puede observar a lo mejor la condensación por fuera es porque la temperatura es muy baja, ¿sí? Si han visto, por ejemplo, cuando meten de que, no sé, no sé por qué lo hacen mucho como para conservar flores o rosas, la sumergen en el nitrógeno líquido, se congela prácticamente en ese instante porque luego la sueltan y se quiebra como si fuera vidrio, ¿sí? Es por eso, o sea, aquí en este caso es un gas que pasó a estado líquido por el cambio de estado de agresión que se llama liquefacción o condensación y baja mucho la temperatura en este caso, ¿sí? Por eso se observa así como que la condensación por fuera de un cilindro de nitrógeno líquido cuando lo abren y se ve ese vapor no es porque esté caliente sino al contrario es porque está muy frío, ¿sí? Lo usan para carreras, ¿para qué, Edson? ¿Carreras de qué? ¿De correr o qué? Maestra, tengo una duda por decir, ahí dice que el... Espera, espera, déjame ver por resolverle a Edson, espérame, espérame, que el carro vaya más rápido, ah, eso sí no es Edson, ¿lo utilizan en las carreras para eso? Eso sí, te la debo porque no, no sé, no soy muy fan yo creo de las carreras porque no la he investigado, jajaja. Anticongelante, no, es otra cosilla. Es otra cosa, Luisa. Sí. ¿Quién más tiene otra duda para continuar? Por decir, este, hay, dice que el frío quema. Sí, acuérdense que los tejidos, la piel tiene una temperatura también, un rango de temperatura que aguanta, si tú, por ejemplo, metes la mano al congelador o al frío o a la nieve y se quema porque, pues, es temperatura baja que estás afectando el tejido, como cuando le aumentas la temperatura al tejido de la piel, ¿sí? Es diferente. Yo tengo otra duda. A ver. Porque cuando te pones un hielo en la mano y luego te pones sal, te quema. Porque disminuye la temperatura. Por eso, chavos, cuando, de hecho, lo utilizan mucho la sal para aumentarla un poquito y quitarlo. No se han fijado cuando hace mucho frío, aquí no, ¿verdad? Porque aquí no neva tanto, pero en lugares donde hay mucha nieve echan sal para ayudar a derretir el hielo y la nieve para poderlo limpiar. ¿Sí? ¿Sí han visto ese efecto que tiene la sal en el... Sí, perfecto. en el estado sólido de agua? Porque son cuestiones químicas y eso lo vamos a ver después, chavos, porque realmente se van a dar cuenta que es muy sencillo ya cuando conoces la fórmula química que dice, ok, la sal es NACL más agua. Entonces, intercambios por ahí, ese es un... cambio al momento, es una reacción química. O sea, a fin de cuentas es una reacción química donde son reactivos y se forman unos productos. ¿Sí? Entonces, todo eso es cuestión química y es bien interesante. Ok. Gracias, Diego, porque sí, dice, el de los carros es óxido nitroso. Ok. Gracias ahí por la investigación rápida. Ok, chavos, seguimos. Vamos a ver esto si les quedó bien claro. Acuérdense nada más que en una mezcla sólido-líquido aumenta la solubilidad al aumentar temperatura. Y en la mezcla gas-líquido al disminuir la temperatura es cuando va a aumentar la solubilidad. Ahora, esto, chavos, es súper importante que lo tengamos muy claro. Ok. Dice así, con solución concentrada, solución diluida. Y ya sabemos lo que es una solución. ¿Verdad? Dijimos que son dos sustancias en donde una se va a disolver en otra. Ok. Está compuesta de soluto y está compuesta de solvente o disolvente. Ahora, solución concentrada, solución diluida. Digamos que ya después de saber lo que es una solución y tener, o distinguir el soluto y el disolvente, pues son términos lógicos. Si estamos hablando de una solución concentrada, pues quiere decir que va a haber mucho soluto en relación al solvente. O sea, va a haber mucho soluto en el solvente o en el disolvente. Y la solución diluida o en una solución diluida la cantidad de soluto va a ser muy baja en relación al solvente. Ahí está en esta imagen, chavos. Digamos que todos esos puntitos que están ahí son soluto. Entonces, es fácil visualizarlo de esta manera. Entre menos soluto haya, es más diluida y entre más soluto se observe, va a ser más concentrada. ¿Verdad? Dice, nota, una nota importante aquí dice, la presión no influye, fíjense, la presión no influye en una mezcla sólido-líquido. Ya lo vimos, sólido-líquido, hablábamos de sal en agua, azúcar en agua, el chocolate o la leche en polvo. Dice, en una mezcla gas-líquido aumenta la solubilidad cuando la presión aumenta. Entonces, la presión no va a influir en una mezcla sólido-líquido, lo que va a influir es la temperatura. Dijimos que si aumentábamos la temperatura, aumentaba la solubilidad. pero la presión sí va a influir en las mezclas que son gas-líquido. En este caso dice que si aumenta, aumenta la presión, la solubilidad va a aumentar. Acuérdense que en el caso de la temperatura dijimos que al bajar la temperatura la solubilidad iba a aumentar. Y en el caso de la presión, porque la presión sí está afectando este tipo de mezclas, al aumentar la temperatura va a aumentar la presión. ¿Ok? Son dos notas importantes aquí que tenemos también que tener en la mente y que tenemos que aprendernos. Dice, conductores amantes de velocidad suelen utilizar técnicas que aumentan la potencia de los vehículos. Una de ellas es la aplicación del óxido nitroso a sus motores. Qué interesante, fíjate, tengo que investigar un poquito más porque quiero saber qué, por qué. O sea, está padre saber el óxido nitroso lo usan a eso, pero quiero saber químicamente qué pasa. Entonces, sí le voy a poner a leer un poquito de eso porque está interesante. Profe, ¿y la sangre se coagula? Me refiero a que sale líquido y luego se coagula. Coagula, coagula con G. Y sí, chavos, pero es porque tenemos en la sangre unos factores de coagulación, ¿sí? Y tenemos también plaquetas que son otros componentes de la sangre que son los que hacen que se generen estos coágulos, ¿sí? Para que no nos desangremos. La sangre tiene factores de coagulación, dos, que son proteínas que ayudan a que la sangre se coagule, ¿ok? Pero eso es por coagulación, ¿ok? Y eso es por ya cuestiones de la sangre y son factores de coagulación, se llama. Chavos, ¿alguna duda de esto? No, por favor. Ok. Seguimos. ¿Qué horas son? Filtración, ok. Voy a empezar aquí con los métodos de separación de mezclas, chavos, están bien sencillas, ¿sí? Fíjense muy bien. Les hablábamos yo de que ya sabíamos lo que era una mezcla, ¿verdad? Dijimos que eran dos o más sustancias que están juntándose y que dependiendo de si podemos distinguir los elementos que contienen la mezcla, es homogénea o si no, si no los podemos distinguir, perdón, es homogénea y si se pueden distinguir son la mezcla heterogénea. Les hablaba yo que existen unas técnicas o metodologías que se utilizan para separar las mezclas, ya que hay una mezcla y dices tú que, ok, quiero separar los componentes porque necesito utilizar, no sé, por ejemplo, el agua, ¿sí? Hay algunas metodologías, en este caso vamos a ver cuatro, son cuatro las que vamos a revisar y es importante que los veamos por ahí identificando, chavos, están sencillas también porque son términos que ya hemos utilizado. Fíjense lo que dice de la filtración, la filtración es el primer método de separación de mezclas que vamos a ver aquí, se utiliza cuando las mezclas son sólidos en una suspensión, ¿sí? se utiliza un papel filtro o algún material, chavos, que nos ayude a filtrar, pueden ser filtros de tela, la tela, acuérdense que va a disminuir, hay telas que tienen el poro más amplio o ancho que otras, entonces, de repente se utiliza el magitel en los labores, cuando hacemos algunos experimentos donde queremos filtrar, utilizamos la tela magitel, la de la cocina, hacemos los cuadritos, los cortamos, los ponemos, por ejemplo, un embudo y ahí vamos vertiendo la solución y se va quedando en la parte del magitel, en la parte de arriba, lo que es sólido y pasa al vaso precipitado lo líquido, ¿ok? Entonces, por eso dice, se utiliza cuando hay unos sólidos en una sustención o en una solución, ¿sí? en la industria, chavos, se utilizan mucho los filtros de carbón, ¿sí? Que son como las derechas o filtros de arena, filtros de piedra. Hay combinaciones, chavos, ¿sí? Que se puede utilizar solamente el filtro de carbón, se utilizan filtros de arena, filtros de piedra. Si se fijan, chavos, la diferencia entre un filtro de carbón, el de arena, piedra, es la distancia que existe entre el carbón, la arena o la piedra, ¿sí? Entonces, gracias a esto, partículas sólidas de diferentes tamaños se pueden ir quedando atrapadas en estos tres tipos de filtro. Y obviamente la arena que están mucho más compactos, pues se van a quedar los sólidos que sean más pequeños, ¿sí? Porque por el carbón a lo mejor pasan estos sólidos que son más chiquitos, pasan y se quedan más los sólidos grandes y a través de la arena se quedan atrapados los que son sólidos más chicos y la piedra todavía más sólidos, ¿sí? ¿Para qué se hace esto? Para, por así decirlo, separar, separar por ahí los sólidos que están en la solución o en la suspensión se pueda obtener el líquido o el solvente de manera pura, ¿sí? Aquí, por ejemplo, pudiese quedar en la parte de abajo el agua, ya después de que se filtró, se limpió el agua, se purificó el agua, como quieran ustedes llamarlo porque los sólidos se están quedando atrapados en los filtros, entonces se puede recuperar el agua por ahí cuando tenemos una suspensión o una solución donde el solvente es el agua, ¿ok? Y se puede reutilizar, ¿ok? Entonces, esta es la filtración. Vamos a dejarle hasta aquí, chavos, para que no nos pasemos de la hora porque ya son las seis, ¿sí? Entonces, la siguiente clase vamos a seguir con los métodos de separación que están en la página 155, ¿ok? Nos vamos a ver el miércoles, nosotros tenemos clase el miércoles a las cinco de la tarde, entonces, para este miércoles, chavos, les pido, los que no han terminado de leer el contenido, lean el contenido ya que resta, si es muy poquito, vamos a tratar de ver, digo, de todas maneras vamos a acabar hasta el otro lunes porque el otro miércoles es nuestro examen, entonces, todavía tenemos la clase del miércoles y la clase del lunes para terminar nuestro contenido, entonces, vamos a leer, chavos, por favor, de lo que resta de la página 155 y lean, por favor, hasta las 159 el tema 5, lean tema 4 y tema 5, por favor, para este miércoles para poder avanzar en nuestro contenido, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Ya por ahí, está por ahí en el chat el link de asistencia para que se vayan apuntando, ¿de acuerdo? Ay, profe, cuídese. Ustedes también. Buen día.